Con las gotas de la lluvia que caen en tus cristales Mientras tú miras pa' afuera y en la calle no hay nadie El agua por los bordillos ve la cera de tu calle Y son cositas tan pequeñas ve, no a mí me saben grandes Y con las marcas de tus labios te quedan en los cristales De ese vaso que tú bebes que se muere cuando sabes que tú vas a dar sorbito Con un hueso tan suave y que parece que lo ves allá Y me sabes tan grande y si yo suelo caminar Sobre brazas encendidas y me gusta disfrutar Por la noche y por el día no es que sea un superman Es que me gusta la vida, me gusta saborear La cosa más pequeñita, la cosa más chiquitita Ven pa' acá pa' mi verita que te voy a decir una cosa Que me gustaría comerte y esa carita de rosa Y que yo soy musa me quito y que me gusta el cachondeo Y me pongo a bailar contigo en lo mejor del mundo entero Si yo suelo caminar Sobre brazas encendidas y me gusta disfrutar Por la noche y por el día no es que sea un superman Es que me gusta la vida, me gusta saborear La cosa más pequeñita, la cosa más pequeñita Si yo suelo caminar Sobre brazas encendidas y me gusta disfrutar Por la noche y por el día no es que sea un superman Es que me gusta la vida, me gusta saborear La cosa más pequeñita La cosa, ma chiquitita Gracias.